Como una cortina de humo en medio de las inauguraciones del régimen en las propiedades confiscadas a medios de comunicación y organizaciones críticas a la dictadura de Daniel Ortega, la vocera y vicedictadora de Nicaragua Rosario Murillo anunció que el país recibió una donación de vacunas Sputnik V por parte de la Federación de Rusia, de la cual no dio cuentas de la cantidad de dosis ni cuándo iniciarán a aplicarla. Murillo se limitó a agradecer a Rusia, señaló que priorizarán a los ciudadanos con padecimientos crónicos y que el MinSA tendrá que establecer el calendario de vacunación. Escuchemos sus declaraciones. Las personas más expuestas por distintas enfermedades de base, por padecimientos crónicos, van a recibir esta dosis de inmediato. El Ministerio de Salud tendrá que dar a conocer el programa de atención a estos hermanos y hermanas que padecen estos, no quiero usar la palabra mal, son padecimientos, con estos padecimientos. La dictadura continuó su inauguración sobre propiedades robadas y este miércoles consumó la confiscación de las instalaciones del Instituto para el Desarrollo y la Democracia y PADE, una de las ONG intervenidas por el régimen en el 2018, donde montó ahora un Centro Nacional de Diabetología, Porfirio García. La apropiación fue celebrada por trabajadores del Estado e invitados, quienes llegaron armados con banderas del FSLN y chimbombas rojinegras. Nuevamente, hubo un acto cultural, al igual que el circo que hicieron, para imponer la casa materna en el edificio de Confidencial, propiedad de Carlos Fernando Chamorro. El cinismo de la pareja presidencial sigue imparable. Trabajadores, periodistas y directores de Confidencial y 100% Noticias identificaron parte del mobiliario que les usurparon, ahora usados en la casa materna Camila López, que instalaron sobre el edificio robado al periodista Carlos Fernando Chamorro, que servía como sala de redacción de los medios que él dirige. Entre los artículos, ahora empleados para atender a embarazadas, están los escritorios donde trabajaban los periodistas, muebles de recepción, un centro de sala, libreros y hasta un comedor. Además, ubicaron una mesa del canal 100% Noticias, la que se usaba como parte del set del programa Ellas lo Dicen. Igualmente, reconocieron otra mesa con el logotipo de esta semana, que estaba recién estrenada, antes de que policías armados se apropiaran del lugar, siguiendo las órdenes de la pareja presidencial. La dictadura también se quedó con computadoras, editoras, control master, cámaras de videos y discos externos. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó al régimen de Nicaragua a adoptar urgentemente reformas electorales y entablar un diálogo inclusivo y constructivo con la oposición que garanticen elecciones generales creíbles, transparentes y pacíficas el próximo 7 de noviembre. La recomendación es parte del informe de la Organización de Naciones Unidas, que será presentado por Bachelet en la sesión 46 del Consejo de Derechos Humanos, prevista para el 25 de febrero. El informe incluye los casos detectados entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. Detalla 83 casos de persecución, acoso y amenazas, incluidas represalias contra personas que cooperaron con la ONU y 34 ataques contra periodistas y medios de comunicación, que incluyen intimidación, amenazas y campañas de desprestigio. Les informó Marlin Balmaceda.